Vicente Fernández revela en entrevista por qué desheredó a Alejandro Fernández. Luego de confirmarse que desafortunadamente el cantante Vicente Fernández nuevamente tiene cáncer y ya se encuentra en tratamiento, se reveló que el famoso intérprete decidió quitar de su herencia a su hijo Alejandro Fernández, sorprendido a todos ya que esto demuestra que está enojado con él y por alguna razón le tiene resentimiento. Tras desatarse la noticia, los rumores indicaban que Chente había dejado fuera de su testamento a El Potrillo porque ya está harto que lo haga quedar en vergüenza al salir tomado a dar entrevistas o a cantar, además de que Alejandro tiene una actitud cada vez más de chaborruco, que ha dado dolores de cabeza a su famoso padre. Fue por eso que en entrevista para un programa Chente aclaró que todo es verdad, pero además dio los motivos por los que no le dejará ni un peso al Potrillo. Por supuesto que es mi hijo y lo amo, pero así como me dio muchas alegrías me ha dado dolores de cabeza, no te creas, si me duele ver como se cae de borracho en las entrevistas o hace el ridículo al salir a cantar por estar tomado, y la verdad me duele porque yo le enseñé que en un escenario es un templo de respeto, lo que le da de comer a un artista y lo que lo llena espiritualmente, y este muchacho sale a mover las pompas o a caerse de borracho, no se vale, comentó entristecido. Vicente además señala que los distintos rumores de Alejandro, como su supuesta orientación sexual o que llegó hace años a un hospital de emergencia para ser atendido de una zona muy delicada de su cuerpo, fueron factores para quitarle la herencia definitivamente. No te creas, ese rumor que anda corriendo desde hace años de que llegó al hospital porque se metió algo por Detroit, si me duele, sobre todo porque voy a fiestas o cosas así y alguien saca el tema, es muy frustrante que las tonterías de este muchacho me hagan pasar tantos dolores de cabeza. No sé si sea verdad eso del hospital y no me lo quiero imaginar, pero todo esto ha provocado que tenga una decepción muy fuerte, y me duele hasta el alma pasar por esto, porque él es el que más ha triunfado como cantante, pero también el que más dolores de cabeza me da, mis otros hijos son muy tranquilos, por eso ya están seguros en mi testamento, dijo. Fernández señaló que su decisión ya es un hecho y además decidió hacerlo porque el potrillo tiene una fortuna muy grande producto de su trabajo. No te creas, si yo supiera que lo dejaré totalmente desamparado, por supuesto que con el dolor de mi corazón lo incluía en mi testamento, pero él ya tiene mucho dinero producto de su trabajo, aunque como todas las personas, entre más dinero tenga, mejor. Y la verdad, a él sí le duele que lo haya sacado de mi testamento porque no le tocará ningún millón, pero esa fue mi decisión porque últimamente me ha traído más tristezas que alegrías, y pues quiero que toda mi herencia sea para mis hijos y nietos que sí me dan satisfacción, o por lo menos que no me dejan en ridículo. Además, yo solo hice el testamento por seguridad, porque todavía pienso seguir dando batalla en la tierra por 20 o 30 años más, faltaba más. Puntualizó Chente, por El Ruina Versal. ¡Gracias!